Esta canción se la vamos a dedicar especialmente a nuestro inspirador y amigo Jordan Montero que se ha llevado en territorio croata. De corazón. Y yo vivo solo en realidad, se ve que hay calidad. No están jugando en grado, ni eso vale pa' vos, se ve que hay calidad. Si eso yo me paso por allí, de que estoy en casa de un joven. Y yo también yo que sé, si eso luego ya ven en el pecho. Y yo también, yo también, yo también, ya sabes tú, se ve que hay calidad. No están jugando en grado, no mande más barro, ni eso vale pa' vos. No hay que hay calidad. Cambiar como se va. Cambiar como se va. Cambiar como se va. Cambiar como se va. Piensa no, piensa no, piensa no, piensa no. Si se ve que hay calidad. Te la prometí. Es muy feliz. Sí se ve que hay calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!